Bueno gente, regresamos nuevamente, bendiciones a cada uno de ustedes. Acá estamos compartiendo con ustedes desde el estadio, la delicia, miren gente. Ya resucitamos, lo que ya hemos ido. Este día los hemos venido a hacer un reto. Estamos esperando a otro equipo pues. El equipo, el equipo de... El equipo este invisible. El equipo fantasma. El equipo fantasma y ya. Además de la chiquitina, bueno, pelota. Vaya gente, esperándonos aquí que no van a perder los videos que vamos a compartir con ustedes. Te te acaba, la canchita, la delicia. Así es. Ya les mostramos para que está súper calidad. Está bien, bueno. Sí, hace poco la han chapeado. Mire, mire, ¿por qué? ¿Por qué ahí está pelón y allá no? Fíjate, la diferencia es que aquí está más pelón. Porque cuando vienen todas las tardes a jugar, si vienen unas seis personas, se ponen a jugar solo aquí, campeonato digamos de jugar de pareja. Solo juegan aquí, en aquella meta, como queda más retirada y en el sol. Como que no les gusta mucho. Por eso, y aquí porque hay sombra. Me gusta más, más frescura. Como que hay más frescura. Verdad, que uno ya es igualito. No es más de la comparación, pero igualito a las vacas cuando se sienten el sol bien fuerte. Sí. Bueno, las vacas de nosotros no, porque las mismas me comieron. Vacas sí. Ellos, con la ventaja, que hoy se vinieron de blanco todos. No, solo yo vengo. Casi todos. Bueno, aquí en cámara, ¿casi se ven? La azul. No, 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 no. Bueno, entonces, aquí vamos a... En este video, vamos a lo que venimos. este día gente esperemos que les guste lo que vamos a compartir con ustedes venimos a hacer unos juegos para que ustedes allí pues se pongan chiche bebé dijo aquel cuando lleguen de trabajar vean los vídeos una palomita una chicharrita o una tortilla que se yo y mira de carretera estamos abriendo la carretera gente es agua contaminada entonces como estábamos explicando les traemos este unos juegos este día vamos a ver este cómo salen los juegos quien tiene la de la ganadora de los mil dólares y el mil dólares vaya gente antes de que iniciemos para los juegos algo que ustedes quieren contar los suscriptores que andan haciendo este día cómo se sienten feliz como una lumbrilla lo sentimos aquí espero que les guste y que si les gusten los videos que hacemos regalésemos con mucho esfuerzo con esfuerzo y con amor para ellos para que se distraigan y pues dejen el estrés niña Evelyn algo y aparte de eso algo que le quiera contar a algún novio que le haya salido en el canal no, no tengo novio ni de novio a mi me han contado así unos chiquitinos y si tiene y si tiene novio ni Evelyn que le pasa a nadie de las chiquitinas eh no, no tengo novio el avi tiene si, el avi tiene Baila Marcela que le cuentan los suscriptores o a los novios pues gracias no, 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 no hay bendiciones a todos a todos los suscriptores y suscriptoras que Dios los guarden de que hora que anden esperando a que les guste lo que les vamos a hacer ahora a estos juegos que les vamos a mostrar y esperando que los compartan y que se suscriban a los que no se han suscrito y bendiciones para todos gracias vaya Marielena saludo al novio pues llega Marielena ahorita las cámaras todas para ella pues primero dándole gracias a Dios por verlo permitido otro día más de vida y ahí saludando a todos los suscriptores que siempre los apoyan muchísimas gracias y diciéndoles que compartan nuestros videos y que dejen la manito y que comenten ahí que les gustaría que nosotros les mostráramos así es así es y Estrellita que le cuenta ahí a todos los amigos y a las amigas también porque tenemos amigas y amigos amigas y amigos tenemos bichas y bichos pues esa es la palabra bichos, bichas, muchachos, muchachas no, casi igual es una sola palabra bichos y bichas es que nunca le decimos nada bueno los otros si, siempre la hagan siempre aquí jajaja vaya si Abby vaya si va a decir algo bueno la Abby vaya Abby que le cuenta a su novio galán este ojitos arcos que tiene altico pues como así si no es arco bien estar jajaja vale le digas a los nofelos bueno vamos de gato le digo ya primeramente va buenos días buenas noches buenas tardes como los van a ver un nuevo día y aquí trabajando como siempre saludando los amigos sectores allí donde quiera que estén que dios me los bendiga me los tenga sanos y salvos que estén bien con la familia bueno y el que tiene su mamá que disfrute la mamá en estas vacaciones nosotros aquí tenemos vacaciones pero la verdad y saluditos para tico para calito lora para el muchacho alegre para la muñequita para la colochita para todos los que lo van a ver esperamos que les gusten nuestros vídeos que se suscriban a nuestro canal que lo comenten y que digan en los comentarios que les gusta que nosotros les mostremos así es que esperamos a los amigos y las amigas que nos han subido a salvador mi gente los invitamos a que se suscriban así es que déjenos el like y compartan los amigos bueno gente son las palabras de avi buena gente y también hay aclarando gente para los que bueno me preguntaban allí que había pasado con los en vivo gente fin que prácticamente estos días atrás han estado bien pésimo el inter pues ha estado bien pésimo el interno no pero por ese motivo no hubiese en vivo y hoy este otro próximo día que iba a ser en vivo no voy a estar haciendo en vivo pero como éste me están pasando los problemas personales de cosas de enfermedades y por eso pero si gente ya vamos a estar al día con los en vivo esperemos que que siempre los apoyan hay unos en vivo cuando seamos y los vídeos también que compartimos con ustedes así es los amigos que tienen otros amigos en el super chat los comparten miren este canal miren este canal miren el miren que hacen cosas bonitas esto es lo que esperamos de ustedes caballo que nosotros demostramos como como dijo el mago cosas sana para que vea que está el mago ve los vídeos y dice el que no no hacemos cosas malas cosas buenas que parecen malas nuevas cosas buenas no es que este día ya vení el mago pero lástima que está enfermado del mago en vivo lo ha enfermado otro malo quizás estrellita algún saludo hay saludos para el puigachito en california hay para todas las secretoras y a los niños y niñas que los miran también, y que me los cuide no pues también bienvenidos a todos los nuevos que han llegado gente, ahí tenemos gente nueva que está comentando en los videos bienvenidos, gracias a todos los nuevos que están llegando todas las amigas nuevas, porque son amigas, para que están llegando gracias por estarlos apoyando en los videos saludos hasta la amiga también que ha llegado nueva hasta España Italia también, gracias, gracias amiga por ahí estaba diciendo la amiga que ella no le puede YouTube le ha quitado los comentarios bueno, a ver por qué va si amiga ya es cierto, porque no se puede comentar en sus videos pero siempre estamos viendo los videos allí pero no se puede comentar, como usted misma dijo y gracias ahí por estarlos apoyando también a nosotros desde España también, también Italia y a diferentes partes del mundo que los apoyan viendo nuestros videos pues gracias también a cada uno y como dijo Abby, saludos a todos diferentes partes donde los ven, va a ser de día, de noche a la hora que el video se va a trepar, va a ser de día o de noche vaya gente, entonces ya regresamos con el próximo ahorita vamos a ponerlos, dijo aquel a ponerlos con todos para ver el reto que vamos a compartir no lo pierdan gente, no lo pierdan bendiciones, ya regresamos bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!